El rector de la institución educativa, Valentín García, agradeció a la Administración Municipal de Granada por las obras que le solucionó las constantes inundaciones que presentaba la institución cada vez que arreciaban las lluvias en el municipio. Bueno, sí, desafortunadamente la institución educativa, Valentín García, ha sido construida por partes y una de las falencias que tenemos en cuanto a planta física e infraestructura es la evacuación de las aguas lluvias. Teníamos una cancha deshabilitada, una cancha de microfútbol y baloncesto deshabilitada por la cuestión de la inundación, cada vez que caía un aguacero, cada vez que llovía esa cancha se nos inundaba y no era posible que los estudiantes la utilizaran para la parte deportiva. Esta falencia ya hoy en día ha sido suplida gracias al apoyo y la colaboración de la Alcaldía Municipal y gracias al apoyo y la gestión del alcalde, el cual a través de su gestión de la contratación demolió la cancha anterior, ha sido totalmente demolida y se ha construido una nueva con un nivel más alto para evitar ese tipo de inundación y se va a arreglar toda la parte de ductos para la evacuación de las aguas lluvias de la institución. Además de los trabajos de ejecución del escenario deportivo que se les inundaba, la institución educativa más antigua de Granada recibió la refacción y varios trabajos de embellecimiento en sus partes exteriores. Sí, a través también de la Alcaldía se logra la pintura, la reparación externa de las paredes de la institución y además también se pintó el polideportivo, la parte metálica. Esta instalación tiene más de 15 años y ya estaba siendo deteriorada por el óxido y pues eso genera un gran riesgo, que se habilite una columna de estas, pues genera un riesgo para los estudiantes y afortunadamente también con recursos municipales se logra la reparación, la adecuación y la pintura total de la parte metálica del polideportivo de nuestra institución.